Bienvenidos a The Remix Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby, porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Nuestra historia comenzó tomando una coronita Quería pasarla bien y la llevé a la calmita Ella tiene tremendo piquete de señorita Deja que se pase conmigo y rápido se le quita Pide por tu boca, todo se te facilita Nada de Arcan, el Austin te invita Conmigo puede que a tu casa no llegue solida Demos la vuelta al mundo, haz una maletita Mientras tanto sigo escuchando la canción Dime que piensas de mi reggaeton Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que va con locas Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Si tú no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Porque si la botella aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Tú no te quieres, yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego Y ready con la 45 Pues si tu novio usa más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la hay Hoy vamos a beber sin miedo Tú y yo Vamos a emborracharnos Hasta que salga el sol Y coger una nota a los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo Olvida al bobo ese Que él no te respeta Él no te merece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Traeme una buena Pa' que la nena empiece A coger confianza A soltarse y bailar muy lento Vete y hasta abajo dale en movimiento Agarra la botella Tres más de al asiento La discoteca es mi Y mando yo aquí adentro Baby Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú de levantar ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que en esta noche tú te quiere, bebe ¿Por qué? Porque sin la botella aquí no falta, baby Porque esta noche si se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que en esta noche tú te quiere, bebe Yo sé que en esta noche tú te quiere, bebe Dímelo, ey Jejejeje La F Carbon Fire Music Nosotros somos Superiority Llámatelo Yanke Le llanta que recoge cualquier escombro Y Super J también Bien